Este, voy, voy, vamos con Alejandra, Alejandra del Moral. A la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Está reconociendo la derrota. Y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder. Y yo soy una demócrata. Luché con todas mis fuerzas. No escatimé un solo esfuerzo. Estoy en paz. Tengo la conciencia tranquila. La frente en alto. Estoy profundamente orgullosa. Profundamente orgullosa del ejército aliancista que me abrazó, que me permitió ser su candidata. Muy orgullosa de la sociedad civil que tomó su lugar en esta batalla. Y que promovió este proyecto como suyo. Le agradezco a mujeres, a hombres, a jóvenes que entregaron su gran esfuerzo. Y que pelearon junto a mí esta batalla, sin duda alguna. Le quiero agradecer al ejército priista que siempre estuvo, que dio y que me abrazó en todo momento. Gracias a los panistas, gracias a los corredistas y por supuesto, gracias a los aliancistas. Y a ustedes valientes les digo que los valientes no siempre ganan las batallas. Pero los valientes jamás dejamos de luchar. Y yo nunca voy a dejar de luchar por mis convicciones y por lo que más amo, que es el Estado de México. Muchísimas gracias. Aquí está Alejandro Del Moral. Y yo pregunto, ¿dónde está el presidente del PRI? ¿Dónde está el presidente del PAN? ¿Dónde está el presidente del PRD? Que estaban con ella a las 6 de la tarde cuando salieron a gritarle, Gobernadora, Gobernadora. Así corren, así corren. Solo está presente de quienes estaban, Santiago Crin, también está Moreira, Rubén Moreira, el de la cerveza indio que estaba feliz hace un momento según su tuit. Y Beatriz Paredes, ¿dónde están los presidentes de los partidos de esa alianza en la derrota? ¿Dónde están? A saber, Joaquín, a saber. Y uno se pregunta, ¿será del fin el meteorito de los dinosaurios del PRI en el Estado de México o habrá sido alito? Uno hay que formularse esta pregunta. ¿Dónde están los presidentes de los partidos en este anuncio? En el momento más duro, más difícil, más complicado, en la derrota, ¿dónde están los pinches presidentes de los partidos? Bueno, en el caso del presidente del PAN, esa pregunta la puedes hacer casi todos los días. ¿Dónde están? Sí, pero esta noche.